¡Has recibido refuerzos! ¡Helicóptero Medil-P, marcha! ¡Perdona, resumida! ¡Santillado Medil-P, en camino! ¡Los americanos defienden el barranco! ¡Ahora puede venir nuevas unidades, Magistro Matías! ¡El enemigo ha asegurado la estación del rato! ¡Estamos defendiendo la cresta! ¡La base principal ha sido capturada! ¡Podemos darle su perro volando! ¡Está saliendo! ¡Viva Atacar! ¡Cuidado con esa unidad anti-aerrea! ¡Sin en movimiento! ¡Acivimos fuego de órdenes! ¡Forrando hacia las coordenadas! ¡Tenemos apoyo a R! ¡Viva Atacar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están invadiendo la base principal! ¡Es un momento! ¡Vengo a más! ¡La unidad está liquidada! ¡Vigilante! ¡En marcha! ¡Volando en el M-28 hacia la posición! ¡Vol en marcha! ¡Los refuerzos han salido! ¡Llegarán pronto! ¡Las unidades han llegado y esperan órdenes! ¡Vol en marcha! ¡Polemos estar volando hacia el destino! ¡Necesita un M-28, Tavaris Commandier! ¡Ahora puede pedir nuevas unidades, Tavaris Commandier! ¡Ahora puede pedir nuevas unidades, Tavaris Commandier! ¡Vol saliendo! ¡Vol afecta! ¡Vol saliendo! ¡Vol saliendo! ¡Vol! ¡Vol saliendo! Cerecondida. Caliremos un enemigo de rotisión de Marines. Un objetivo que podamos salir y tenemos la ruta yendo hacia allí. Nubo al parímetro. Afirmativo, Tóvales Comandía. Tener en marcha. Volando. Yendo a la posición. Volando en el Mi-28 hacia la posición. Afirmativo, volando hacia las coordenadas. Helicóptero en medio en el aire. Afirmativo, Tóvales Comandía. Margar la entrada empezando un ataque. Rúscar la guía y el informe metrase al destino. La estación de radar nos pertenece. El enemigo ha tomado la base principal. Las nuevas unidades están desplegadas. Estamos fortemente armados. ¿Cuál es la posición? Tóvales Comandía. Saliendo. Desbolando. Si necesita más unidades, podemos enviarlas ahora. Están rechazando de la estación de radar. El enemigo ha asegurado la estación de radar. Están rechazando de la unidad. Están rechazando de la unidad. Aterrándose. Los refuerzos han salido. Llegarán pronto. Los refuerzos han salido. 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 Los refuerzo ha salido. Los refuerzos han salido. Los refuerzos han salido. Los refuerzos han salido. Unidad eliminada. Los refuerzos han salido, llegarán pronto Bomba nuclear capitalista aproximándose Los americanos defienden el barranco Has recibido refuerzos Tu unidad está liquidada La base principal ha sido capturada Si necesita más unidades podemos enviarla ahora Estamos defendiendo la cresta El otro mando ha lanzado una bomba nuclear Dándonos un objetivo al cadastro Están invadiendo la base principal Los refuerzos están de camino, llegarán pronto Las nuevas unidades están desplegadas Arratillado pesado, hace volando Hay una ruta para nosotros Tendrán tres minutos Intenso Saliendo Tenemos muchas armas con el que atacar Lo enemigo es un ruido Vamos a arrasar ese edificio La base principal ha sido capturada Los americanos defienden el barranco En el aire Arratillado pesado Arratillado Tenemos muchas armas con el que atacar Vemos el objetivo La estación del radar nos pertenece Mi-24 en marcha Está en marcha Tu unidad está liquidada Está en marcha Nos han rechazado Nos han rechazado de la estación del radar Estamos ordenando armados Volando Volando En marcha La estación del radar nos pertenece Queda un minuto Su unidad está liquidada Los americanos defienden el barranco Si necesita más unidades podemos enviarlas ahora Los refuerzos están ya en la batalla Quedan diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Unidad Problemas El Tres 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 Gracias.